El guerrero de este, ah y la historia de este guerrero es bastante extensa, ¿me entiendes? Era un guerrero de acá, de esta zona? Prácticamente si, era actualmente muy aquí. ¿Cómo se llamaba? El, el nombre es bastante misterioso y hasta se arman discusiones sobre el nombre de él, todos quieren participar en historia. Todos, de hecho es que todos tienen parte de la historia, ¿me entiendes? Entonces cuando se habla de Pablo Pérez, se habla del jefe de los guerreros. Era, era un defensor. Si, este era prácticamente el que defendió al pueblo para que no fueran esclavos de España. Ajá. Porque aquí siempre ha existido la libertad y ha existido una cultura, una educación de acorde a donde uno se encuentra. De hecho siempre es una educación. Hay cultura y todo. Pero cuando hay intereses políticos y económicos se interesa todo. ¿Cómo? Sí. Hasta tal punto de que uno hace creer que aquí persona no es, no es digna de reconocerlo como un ser humano. ¿Me entiendes? Ajá. ¿Y qué pasó con Pablo? Pablo fue el que terminó prácticamente con la guerra. Ajá. ¿Entiendes? Porque él logró capturar al almirante que esclavizaba a todo nuestro pueblo en la ciudad de Cartago. ¿Entiendes? ¿Hasta allá? Ellos salían de estas tierras hasta... Ellos bajaban por el Chirripón, por el Cerro Chirripón. Se bajaban a Turrián y de Turrián acudían para Cartago. Ajá. ¿Entiendes? Y él, o sea, Pablo, significa jefe. Pablo, pues, Pérez. Se le puede mencionar a Pablo, ser Pérez. ¿Ser Pérez? Ser Pérez. ¿Sí? ¿Es de Choco, dicen? Está bien. Pura vida. Besos.